Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro Meetup del mes de febrero. Ese es nuestro Meetup segundo del año. Estamos muy contentos porque tenemos un invitado nacional, iba a decir, de lujo. Bueno, sí es de lujo, pero igualmente es un miembro de la comunidad bastante... ¿Cuál es la palabra? Déjenme encontrar un sustantivo representativo. Porque lleva, entiendo, el grupo de Java de la ciudad de Guadalajara. Entonces viene de visita casi exclusivamente a platicarnos, a dar una charla. Su nombre es Carlos Salazar, mejor conocido en el bajo mundo como Choc. ¿O Chocs? Chocs. Chocs. Supongo que ahorita les va a pasar a sus redes sociales para que lo sigan. Bueno, nos da mucho gusto, repito, tener invitado que viene de fuera de la ciudad. Repito, casi con el único motivo de estar aquí presentando. Eso es muy importante y le agradecemos doblemente su presencia y su asistencia. Tendremos igual una segunda charla. Se pone un miembro igual de la comunidad. Él está aquí. Se llama Rafa. Este, pues nada, después de esta bienvenida, yo creo que para ir avanzando rápido con esto, le dejo la palabra a Carlos. Este, nos da una plática, ya lo ven ahí, de Spring y WebFlux. Y, pues nada, le dejo el micrófono. Gracias. Gracias. Muchas gracias por su asistencia y gracias a la comunidad de JVM en Ciudad de México por permitirme estar aquí. Es un honor y es un gusto. Como les dijo Lalo, pues soy Carlos Salazar, soy ingeniero de software de la UNAM. Tengo un blog que se llama Coastal, donde publico, pues opiniones y tutoriales, básicamente de Java y Spring, y pues llevo la comunidad de Java en Guadalajara. Tuvimos un evento importante que se llama Java Dev Day, en donde fueron más o menos 350 asistentes, speakers nacionales e internacionales, y lo planeamos hacer de nuevo este año, y les voy a dar un aviso al final. Este, y bueno, pues trabajo en Kenzan, como ingeniero de software, que es una startup de Estados Unidos, donde hacemos, este, básicamente microservicios basados en Java. Aunque no usamos Spring, pero pues bueno. Entonces, ¿cuál es la agenda de hoy? Pues dar como un breve repaso de lo que es programación reactiva, ver el proyecto de Reactor, ver el proyecto de Reactive Springs, la, perdón, la especificación de Reactive Streams, ver qué es WebLogs dentro de Spring, un pequeño demo, y cuáles son los siguientes pasos después de ello, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cuál es el contexto y la motivación para hacer programación reactiva. Antes de eso, tenemos que ir un poco al pasado, ¿no? Entonces, antes, los programas tenían que acabar una tarea para poder tomar otra tarea, ¿no? Entonces, pues eso era bloqueante, era asíncrono, porque justamente esperan a que acabe, a tener el resultado, y pues ya, a lo mejor esto funcionó y puede seguir funcionando, pero cuando necesitamos aplicaciones más rápidas, necesitamos a lo mejor otra forma, ¿no? Después tenemos la parte asíncrona, que nos facilita muchas cosas y que nos ayuda en muchas otras, pero al final tenemos que esperar a que todos esos hilos acaben, ¿no? Entonces, este... al final siguen desbloqueando el hilo principal que espera a todos los demás hilos, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho para solucionar esto? Y particularmente en el campo de Java. Hay una especificación o un estándar que se llama los streams reactivos, ¿no? Y eso, pues ellos básicamente dicen que necesitamos sistemas que no sean bloqueantes y que además podamos controlar la respuesta de regreso. Es decir, se hace a partir del patrón de diseño observable, que significa que voy a estar observándolo a que me dé su respuesta, pero puedo estar haciendo otras cosas, ¿no? Y entonces así logro que no sea bloqueante. Entonces, eso está perfecto, pero ¿qué pasa si de repente me regresa un montón de información que yo no puedo procesar? Entonces, pues mi programación asíncrona no me sirve de nada porque en lo que yo proceso y mando la respuesta a otro lado, pues ya también me tarda un montón. Y la idea es recibir y mandar, ¿no? Y también nos ayuda mucho a optimizar los recursos porque ahora en la nube, pues todo nos cuesta, ¿no? Entonces ellos nos dicen eso, que debemos ser capaces de regular la respuesta. ¿Qué tanto me va a regresar de acuerdo a lo que yo pueda procesar, no? Y es algo como esto, o sea, si lo piensan es como agua, un stream es como agua. Y cuando el subscriber, que es el que está esperando la respuesta, recibe información del publisher, que es quien la envía, pues yo debo ser capaz de regular cuánta información debe enviar. Y esto, muchos frameworks ya lo hacen por ustedes, no se tienen que preocupar. Muchos también les dan la oportunidad de decirle cuánto puede regularse, pero pues realmente incluso esto es justamente reactivo. O sea, el framework te va a permitir recibir tanto como puedas procesar, ¿no? Entonces, es esa flexibilidad que nos dan los frameworks de hoy en día, de no preocuparnos tanto por esto y más por la capa de negocio, ¿no? Está el proyecto Reactor, que esto no es parte de Spring. Está para Java, pero es importante, ¿no? Porque ahorita les voy a mostrar un diagrama y Spring es quien lo incluye a Reactor, no al revés. Entonces, pues, ¿qué es Spring, no? Es, este, igual, asíncrono, orientado a colas de eventos, e igual, pues, usa operadores no bloqueantes, ¿no? Que esto es, les insisto, para procesar la información rápido y volverla a enviar sin quedármela mucho tiempo. Y sin esperar, ¿no? Entonces, esto es como se ve Project Reactor. Hace uso de RxJava, que es, pues, un framework para Java, para escala. No se existe para JavaScript, pero básicamente nos implementa los streams reactivos y nos genera una API para que nosotros podamos usarla a partir del patrón de diseño observable. A lo mejor no voy a entrar tanto en detalle en técnicamente cómo se implementa ese framework, pero, pues, realmente ha sido un parteaguas en la programación para que hagamos programación reactiva. Entonces, lo que hace Project Reactor es incluirlo en su core, añadir una API adicional donde nos permite acceder a ello de forma mucho más amigable, y incluye muchas conectores o formas de hablarle a bases de datos, formas de hacer API REST, formas de conectarse a mensajería, ¿no? A aplicaciones de mensajería, ¿no? Entonces, pues, realmente nos facilita mucho la vida de Reactor. Y lo que nos da Spring es, ok, Reactor está bien chido, lo voy a incluir como parte de mi core, para que, más allá de que seamos competencia, pues, nos vayamos integrando mucho. Y si se fijan, esta es la filosofía que manejan los tres. O sea, RxJava le permitió no solo a Project Reactor que lo incluyeran, sino que los programadores del core de cada uno de esos frameworks, pues, trabajaron de la mano y trabajaron en conjunto. Y lo mismo hicieron para con Spring. Entonces, pues, realmente está muy chido que sean herramientas generadas, mantenidas por la comunidad. Entonces, pues, esto es lo mismo, ¿no? Que implementa Project Reactor. Vamos a suscribirnos a alguien del quien esperamos una respuesta y mientras podemos hacer otras cosas. Podemos no bloquear ese hilo. Cuando tengamos la respuesta, pues, continuamos. Y la parte del feedback, de back pressure, ¿no? De que no me alimente más de lo que puedo manejar. A lo mejor, eso puede que suene complejo, pero en realidad la forma de implementarlo ya en Spring con Project Reactor es así, facilísima. Y si esto le suena complejo, el demo les va a risa, porque realmente es súper fácil y creo que es algo de lo que caracteriza a Spring. Aunque tengamos, de pronto, opiniones de que nos gusta, nos gusta más o no nos gusta, lo que nadie puede negar es que es una forma muy fácil de implementar y más con Spring Boot, ¿no? Entonces, estos son los tipos de objetos que nos da Project Reactor. Nos da, si quieren, primero vemos mono. Mono es de cero a un elementos, ¿no? Entonces, si yo tengo un objeto que puede almacenar información reactiva o está esperando y está en nulo, está vacío, pues, vamos a usar mono. Y esta es la forma en la que funciona. Vamos a tener la parte o el hilo que va a publicar, vamos a tener quien lo va a esperar y podemos aplicarle operadores, ¿no? En cuanto lo estoy tratando y lo estoy recibiendo. Si la transferencia falla, pues, entonces me van a notificar, ¿no? Este, que ahí yo tengo un error y tengo que tratarlo y hay igual formas de manejar esos errores. Flux es exactamente lo mismo, pero para de cero a n, ¿no? Entonces, les digo, si van a usar de cero a un, están esperando una respuesta de cero a un objetos, usamos mono. Y de cero a n, o de preferencia de dos a n, porque, pues, si está mono, ¿para qué usarías Flux? Este es exactamente lo mismo, pero para más objetos, ¿no? Y esto es el reactive manifesto, que básicamente un montón de ingenieros se reunieron y se pusieron de acuerdo en cómo deberíamos hacer programación reactiva. Y todo parte de que debe ser orientado mensajes. De ahí salen las dos ramas de que debe ser elástico, es decir, debemos justamente de poder manejar más o menos información y procesamiento. Debemos ser resilientes, es decir, capaz de manejar errores, capaz que si una parte de ese sistema colapsa, tener como que formas de contenerlo y al final esas tres hacen que sea una aplicación responsiva. Justamente ahora en la nube necesitamos aplicaciones que usen o consuman los recursos totales que me da el proveedor, pero que también sean capaces de disminuir el consumo de ellos si tenemos menor carga. Y pues finalmente está Webflux, ¿no? Que es la parte de programación reactiva con Spring. Ojo, podemos hacer programación reactiva sin que sea web, tanto dentro y fuera de Spring. Pero pues me pareció interesante el día de hoy mostrarles un poco de lo web, porque realmente es hacia donde vamos. Más allá de si hacemos frontend, es la forma en la que nos comunicamos entre aplicaciones, entre APIs. Incluso el frontend es la forma en la que va a llamar a nuestros servicios. Entonces, por eso hice la charla de este tema en específico. ¿Qué es Spring Webflux? Pues es la forma de Spring de hacer web reactivo a través de usar Project Reactor, ¿no? Podemos ver que antes teníamos Spring MVC, que era la forma tanto de hacer webs con interfaz, como la forma de hacer aplicaciones que se comunicaran a través de HTTP, ya sea sockets o hacer REST. Incluso SOAP, creo. Entonces, si se fijan en Spring MVC, teníamos como lógica imperativa. Era súper fácil, como súper straightforward, de que nos hacía mucho sentido lo que veíamos. Y teníamos conexiones a bases de datos SQL bloqueantes. Lo que Spring Webflux trae a la mesa es justamente agregar endpoints que permitan programación funcional, hacer el event loop dentro de su modelo de concurrencia. Es decir, es un pequeño motor que nos va a manejar toda esa asincronía, parecido al de JavaScript. Y tiene Netty. Que Netty es uno de los primeros, digámoslo así, servidores web para Java que integró la parte reactiva. Entonces, por ende, es el que propone Reactor y es el que usa por default Spring y Spring Boot. Si ustedes levantan una aplicación con Spring Boot, así como antes web les levantaba un Tomcat y aunque lo pudieran cambiar a otros, pero el default era Tomcat, así para web reactiva es Netty. Y cuando tienen esta integración para que otra vez sea fácil de usar, pues nos mantienen las anotaciones de controller. Tanto un controller web para que permita redireccionamiento, como un controller REST. Y debajo de ello, pues el post mapping, el get mapping, los que están familiarizados con Spring, pues les hace mucho sentido. Y pues también nos da un cliente reactivo. No solo nos permite exponer la web de forma reactiva, sino que también nos permite consumir APIs de forma reactiva. Y también me permite cambiar tanto a Tomcat, como a Yeti, como a Undertow. Entonces, pues la verdad es que está muy padre el proyecto. Y esta es la forma como se vería Spring Boot 2 con Spring 5. Spring 5 ya agrega lo que es el proyecto Reactor, el stack reactivo, que como les decía, incluye Netty, los adoptores para manejar streams reactivos. Seguridad también nos permite asegurar endpoints reactivos, que es súper parecido con lo que hacía Spring Security, pero pues para endpoints reactivos. O sea, realmente no cambia tanto. Y tenemos también, muy interesante al final, la parte que se puede conectar a bases de datos no SQL de forma reactiva. Entonces, eso está bien padre, porque, pues sí va a ser más eficiente. Y obviamente podemos seguir usando todo lo que estaba antes, ¿no? O sea, todo el web de antes, los servlets, la seguridad para nuestros endpoints normalitos, Spring MVC y la parte para bases de datos SQL. Y no SQL, porque noten que Spring te permite comunicarte con bases de datos, aunque no sean reactivas. Este, de forma, perdón, a bases de datos que te permiten hacer comunicación reactiva de forma no reactiva, ¿no? Entonces, Spring te da esa ventaja. Y nosotros también podríamos, fuera de Spring, implementar cualquiera de las dos. Pero, hasta hace muy poco, no te permitía comunicarte con bases de datos SQL de forma reactiva, que es un poco de las conclusiones también, ¿no? Entonces, pues, sin más habladuría, pues vamos a pasar al demo, ¿no? Como les decía, realmente, pues, les va a parecer muy sencillo. Primeramente, déjenme, les doy más contexto de lo que hace el demo. Es un pequeño REST API que se comunica con el API de Bitso. Bitso es una aplicación y una empresa que te permite comprar y vender criptomonedas. Al día de hoy ya tienen bastante, un catálogo bastante amplio. Y no solo te permite mediante su aplicación y mediante su app, sino que también expone una API. Tiene muchos endpoints reactivos, perdón, tiene muchos endpoints públicos que cualquiera los puede consumir y son del estilo de obtener información. Pero, pues, también tiene con una key basada en know-out que te va a permitir, entonces, y hacer transacciones en orden de que si tú quieres construir un front en una aplicación que venda a través de su API, pues, te lo va a permitir, ¿no? Para el demo, voy a usar la parte pública. Noten que aquí tengo cuatro principales endpoints, ¿no? Entonces, está el de los libros, que significa las currencies, como la, qué monedas tiene. Está la parte de ticker, que te regresa información específica de las 24 horas anteriores sobre esa moneda. Está el order book, que es cuántas órdenes están en ese momento procesándose, porque como saben, pues, como se tienen que minar, pues, a lo mejor van a estar ahí tantito, ¿no? Y está la parte de trades, que te dice, creo que como los últimos 100 compras y ventas que se realizaron de la moneda que tú le digas. Entonces, esa es información suficiente para que nosotros hagamos ahí una aplicación demo. Entonces, para yo guardar la información, estoy utilizando una base de datos Cassandra. Igual, les insisto, el demo es súper simple, pero, pues, les va a hacer mucho sentido. Entonces, yo levanto una Cassandrita local y aquí defino un esquema, ¿no? Y lo único que estoy haciendo, no sé si en esto, déjenme, se los paso a Sublime. Porque ese clientecito de Cassandra como que no me deja hacerlo grande. Entonces, yo aquí simplemente estoy definiendo el esquema y los datos que voy a tener. Si se fijan, realmente, Cassandra maneja un lenguaje que se llama SQL, o sea, Cassandra Query Language. Y, básicamente, es muy parecido a lo que era SQL, pero con capacidades adicionales, ¿no? Cassandra va a ser mucho más flexible, Cassandra me va a responder de forma reactiva, Cassandra me va a permitir escalar mucho más fácil y, sobre todo, algo, bueno, algo de las cosas que a mí me parecen más interesantes es que Cassandra replica la información de forma automática con la estrategia que tú le digas y en tantos nodos como tú le digas. Obviamente, pues, tienes que instalar tú, Cassandra, en esos nodos, decirle dónde van a estar, pero realmente tú ya como programador o como DB admin, no te preocupas por eso, por la replicación o tener un sistema de ese estilo. Simplemente le dices cómo y ya está. Tenemos, aquí en Cassandra, pues, solamente estoy guardando qué monedas voy a responder de Bitso. Entonces, creo una tabla de ASIN y, pues, igual, para los que conocen SQL les hace mucho sentido. La única diferencia grande es que tengo la llave primaria del tipo UUID, que esto es importante para Cassandra para replicar, ¿no? En orden de que mantenga esa persistencia y la pueda replicar, necesita un ID como más específico. Y, pues, le meto aquí con inserts, así, igualitos que SQL, la información, ¿no? Voy a tener Bitcoin. Ah, aquí no le cambié. Ethereum. Esta es, por ejemplo, Litecoin, TrueUSD, ¿no? Entonces, ¿y a qué se convierten? De Bitcoin a pesos. De Bitcoin, pues, porque podría ser de Bitcoin a Litecoin o de Bitcoin a Ethereum o podría ser de Bitcoin a dólares, ¿no? Entonces, este, el scope de este, pues, nada más es, este, a pesos mexicanos. Y aquí le estoy diciendo que me genere un ID automático. Esa es una función de Cassandra. Entonces, si quieren, vamos a correr esto y el resultado sí va a salir más grande. Entonces, ahí ya tienen, pues, la información que yo metí, ¿no? Realmente, esto es solamente para decirle qué monedas me maneja. Entonces, pues, vamos a comenzar por la definición en Gradle de nuestro proyecto. Pues, si se fijan, es un proyecto de Spring Boot. Realmente, lo único que estoy agregando es seguridad. WebLogs y conexión a Cassandra reactiva, ¿no? Este... ¿Puedes aumentar un poco la puente? Sí. ¿Así está bien? Entonces, eso es por la parte de Spring Boot. Para Lombok, estoy utilizándolo en orden de que mis pojos sean más chiquitos. Es decir, los setters, los getters y los constructors. Y, bueno, obviamente, los equals, hashcode, d2string, pues, me los va a generar automáticamente mediante una adaptación para tener pojos más chiquitos. Entonces, eso no necesariamente es parte de este demo, pero sepan que se está usando. Y tenemos aquí, muy importante, la parte de Swagger. Para los que no conocen Swagger, es básicamente una forma de documentar automáticamente tus APIs. Entonces, cuando yo le digo 3.0, aunque está en Snapshot, lo que pasa es que la anterior versión estable, que es la 2, no soporta endpoints reactivos. Entonces, por eso tengo que usar esa. Y ya. Vamos a pasar ahora, si les parece bien, a... cómo estoy mapeando a Cassandra. Esta es la forma en que le digo a Lombok que me genere setters, getters, constructors, etc. Le digo de qué tabla y, pues, le digo que atributos tengo que mapean a columnas. Ahí, para que lo vean bien. Y la forma en que Spring Boot sabe a qué base de datos se tiene que conectar es la siguiente. Yo nada más le digo data, Cassandra, y abajo de Cassandra ya le pongo todo lo que quiero. Por ejemplo, mi Cassandra está corriendo en ese puerto y está corriendo en ese key space, que es más o menos como el, este, table space de SQL. Como está corriendo en localhost, pues, no hace falta que le diga a los hosts. Pero, podría yo poner acá hosts y decirle en cuál o en cuáles, separado por comas, porque Cassandra, pues, puede correr en muchos nodos. Y para el repositorio, pues, nada más le digo que se conecte a Cassandra mediante repositorios reactivos. Para los que no están familiar, utilizados con repositorios, pues, básicamente es una forma automática que me dan JPA a partir de Spring también para conectarme a bases de datos, ¿no? Y yo le digo ya aquí a qué tabla va a ir y de qué tipo es su llave primaria. Y eso es todo. Así, ya con eso, ya me conecté a Cassandra de forma reactiva. Entonces, lo que les decía, o sea, a lo mejor la teoría podría parecer medio nueva o algo así, pero, pues, la implementación, o sea, es como súper, súper sencilla. Vamos a pasar ahora a la forma en la que estoy consumiendo el API de Bitso. Acá está. Entonces, lo hacemos mediante Web Client, que es el cliente que me da Spring para conectarme de forma reactiva a APIs. Entonces, pues, básicamente aquí yo nada más le digo a dónde quiero ir y en dónde lo va a mapear, ¿no? ¿En qué clase? Y si se fijan, pues, son las, este, los tres endpoints que tenía. El cuarto era qué currents tenía disponibles, pero, pues, yo lo pasé a base de datos nada más para mostrarlo. Entonces, aquí está para que le echen un ojito. Déjenme, hago esto más chiquito para que se pueda ver bien. Vamos ahora a pasar, antes de los controllers, vamos a pasar a la configuración. Aquí nada más estoy definiendo como Bin a Web Client para que lo pueda inyectar en donde yo requiera y no tener que estarlo instanciando. Y, pues, aquí nada más tengo una forma de mapear lo que yo consuma de JSON de esa API y que me permita de serialización, ¿no? La seguridad, aquí un comentario. Estoy usando autenticación básica que, pues, es suficiente, pero noten que el password viaja en claro. Esto es muy importante hacer la aclaración que es porque es un demo, ¿no? Y el scope es esta charla. Obviamente, esto no está para producción e incluso aquí te marca como si estuviera deprecado, justamente porque Spring te lo permite usar para demos o para pruebas de concepto, pero, te recuerda que eso no se usa en, ¿cómo se llama? En producción. Si yo quisiera usarlo en producción, pues, nada más le meto ahí un decodificador, perdón, un encriptador de passwords para que el password viaje del usuario hacia mí encriptado y yo de esa forma lo compare. y aquí ya nada más estoy creando con un rol y un usuario, perdón, un usuario y una contraseña con cierto rol y le voy a dar permiso a ese rol nada más a acceder a mi sistema. La configuración de Swagger pues, bastante simple, yo nada más le digo todos los paths, documentamelos, ahorita les muestro cómo se documentaría, entonces, pues, hasta aquí es la configuración. Déjenme, les muestro Swagger rápidamente, por default va a estar en este, ahí la la autenticación básica y por default Swagger va a estar en Swagger UI HTML, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía, o sea, ustedes no tuvieron que hacer nada, nada más le dicen que me documente todos los endpoints que estoy exponiendo y ya lo hace de forma automática y aquí están, ¿no? los endpoints que estamos exponiendo que ahorita vamos a ver a ello. Ustedes pueden tener más APIs documentadas dentro de Swagger y pueden poner sus, como sus datos ahí. Si vieron, la API de Bitso tiene algo similar, o sea, te está diciendo qué endpoints tiene, qué te va a recibir en el request, qué te va a responder, nada más que ellos pues lo hacen más fancy, ¿no? Esto a lo mejor no está tan, tan fancy, pero, pues, es automático y te ahorra mucho trabajo. También te da un JSON plano para que alguien pueda generar un WebClient a partir de ese JSON. Bueno, vamos a continuar con el código. Lo que sigue es la seguridad. Ah, no, ya la vimos, perdón. Lo que sigue son los controllers. Entonces, como pueden ver, tenemos los controllers así súper parecidos a lo que era con Spring WebMVC, tenemos la anotación REST Controller, request mapping, ¿no? A partir de donde vamos a empezar a responder y tenemos inyectados nuestros servicios y nuestro repositorio. Este, y acá ya empezamos a hacer todo, todas las respuestas que vamos a contestarle a nuestro cliente. Realmente, si se fijan, solo está consumiendo ya sea de la base de datos o del API de Bitso y lo está regresando. Realmente no es nada complejo, simplemente lo está haciendo con reactivo, eso es todo. Y acá, pues, algo chistosón, le puse que vea cuánto esa currency vale ahorita y lo compare con los anteriores. Si ahorita vale más, es momento de vender. Si ahorita vale menos, es momento de comprar. Y si está igual, pues es momento de mantener. Ahí el super engine, pero pues básicamente es para demostrar cómo podrías, una vez que ya tengas el flux ahora sí que manejándolo, cómo podrías hacer operaciones en él. Y si se fijan, es a través de map. Que igual, a lo mejor no, sin entrar tanto en detalle, pero pues es la forma en la que podemos manejar streams dentro de Java. Y finalmente los handlers. Handler es una forma que Spring me ofrece para exponer endpoints reactivos sin tener que usar las anotaciones anteriores, ¿no? Request mapping, rescontrollers y todo eso. Yo nada más voy aquí a definir métodos, literalmente, que van a responder con un server response, ¿no? Y dentro de ese server response pues ya va a estar mi mono o mi flux dependiendo de lo que yo esté haciendo. Noten acá también cómo estoy respondiendo mono y flux, ¿no? Lo que les decía de los objetos de Project Reactor. ¿Cómo puedo hacer para que esos handlers entiendan que deben responder a los endpoints? De esta forma. Yo aquí le digo con este objeto en ruto todos los requests que lleguen a esta ruta a los métodos del handler, ¿no? Entonces, pues también ahí está padre para que puedan como realmente cambiar de paradigma, sentir que están cambiando de paradigma. Y, pues, básicamente eso es todo. Acá en el proyecto puse la definición del SQL que Spring no la va a agarrar ni nada, pero la puse ahí por si alguien lo quiere checar y quiere ver cómo está la base, ¿no? Entonces, pues vamos a pegarle. Acá tengo en Postman una, este, aquí está lo que les decía, ¿no? De la base de datos. Aquí se está conectando a Cassandra y está trayendo, este, ahí no sé, a lo mejor estoy mapeando el ID mal. Eso lo agregué hoy, les pido una disculpa, pero noten cómo está trayendo todas las, lo que les decíamos, Y ahí lo pueden ver, o sea, todos les puse Bitcoin. Entonces, yo puedo agarrar cualquiera de esas, por ejemplo, vamos a agarrar, ¿qué les parece la más famosa que es Bitcoin? Y lo vamos a meter en ticker, en status. Entonces, aquí está Bitcoin MX, o sea, Bitcoin a pesos, y le pregunto, ¿qué debo hacer el día de hoy con Bitcoin? Ah, pues te recomiendo vender. Obviamente, disclaimer, o sea, si ustedes tienen Bitcoin, no usen esto para decidir. Pero pues, o sea, es nada más, ¿no? El demostrativo para que vean cómo se puede hacer. Si ustedes le meten el ID a uno de estos sendpoints, pues te va a responder la información de esa moneda preguntándole primero a Bitso, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo aquí? Pues nada más le está diciendo a mi aplicación qué moneda, esa moneda se la pasa a Bitso, regresa, y así como regresa, yo podría aventárselo aquí, pero yo lo convierto en un Flux, o en este caso en un Mono, y se lo paso a mi cliente, ¿no? Entonces, realmente ahí es el demostrativo de cómo se puede hacer con programación reactiva, y realmente hasta aquí está el demo. Entonces, si me permiten acabar a las conclusiones y pasamos a preguntas. Entonces, ¿cuáles serían los siguientes pasos de aquí? O sea, ya vimos que podemos consumir una API, ya vimos que podemos exponer una API o un REST, ya vimos que podemos conectarnos a bases reactivas del estilo de Mongo, de Cassandra, pero ¿qué pasa si yo trabajo en un, que es súper común, y que no deberíamos sentirnos mal por ello, by the way? Trabajo en un stack viejito, o legacy. ¿Cómo puedo hacer, o cómo puedo migrar mi aplicación reactiva si no me van a permitir el motor, cambiar el motor de Oracle, o el motor de SQL Server, o incluso, ¿cómo se llama? Este, Postgres, o MySQL, o lo que sea. Pues, era difícil realmente conectarse a estas bases de datos de forma reactiva, porque al final ellas no van a dejar bloqueado el hilo. Pero Spring hizo como una especie de grapper en el que te permite que al menos Java no bloquee ese hilo que va a esperar, y, pues, que SQL se tarde lo que se quiera tardar, pero yo puedo seguir optimizando mis recursos, ¿no? Y eso es parte de Spring Boot, lo podemos usar. En este momento ya existen como clientes de Reactive to DBC para Postgres, para MySQL, para H2. Esto está súper interesante, ya nada más es cosa de que vayan saliendo más clientes. Por ejemplo, en Oracle, en efecto, puede que sea más difícil porque es propietario, o lo mismo para SQL Server, pero hay esfuerzos de la comunidad donde han hecho cosas del estilo, pero abiertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, desde que Hibernet tiene una forma de hablarle a cualquier motor de SQL, pues yo puedo utilizar una biblioteca que liberó IBM de forma open source para conectarme a cualquiera, ¿no? Incluso ellos, pues ustedes saben, se conectan a DB2, que es poderosa, pero es viejita. Y esta biblioteca lo soporta y así tal cual la pueden encontrar en GitHub y esta es la forma de implementarlo. Como algo que me da orgullo es que esta biblioteca fue 100% hecha, que realmente, o sea, sí es compleja, pero no tanto, es un graper, nada más. Fue hecha por un amigo mío de Guadalajara que trabaja en IBM que se llama, este, ¿cómo se llama? Javier Sainz. Es que me acordaba de su apellido, pero no es nombre. Javier Sainz, Entonces, él es team lead allá de un equipo que igual están tratando de meter cosas innovadoras y el tipo dijo, ¿sabes qué? O sea, no nos van a dejar cambiar DB2, pues hacemos algo, ¿no? para solucionar el problema. Entonces, está bien chido porque es como no quedarte con las herramientas actuales. A lo mejor alguien hubiera encontrado algo diferente sin tener que hacer una biblioteca, pero bueno, ellos al final lo resolvieron, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿O sea, debemos migrar a reactivo o no? Realmente, lo que te dice Spring es algo un poco decepcionante, te dice que no cambies, literalmente. Si tú tienes una aplicación hecha en MVC que funciona, que no tiene, ¿cómo se llama? Problemas de rendimiento, problemas de escalabilidad, pues realmente tú no la debes cambiar porque, como les decía, de pronto la programación reactiva puede ser difícil de, para quien es nuevo, de entender y aún sabiendo de debuggear, ¿no? Entonces, esas son las ventajas que nos permite la parte bloqueante o la parte no reactiva. Pero, si realmente tú estás necesitando mejor performance, pues sí, a lo mejor considerar antes de comprar un montón de hardware o un montón de recursos en la nube, pues considerar la parte reactiva. Les puse muchos recursos, este, creo que es muy importante porque es un tema complejo de entender, a lo mejor de implementar no tanto, pero complejo de entender, entonces, para que nos ayudemos con algunos recursos totalmente gratuitos. realmente eso es todo, creo que fue corto, me gusta hacer las charlas cortas, tengo un par de regalos, pero, bueno, no sé, me gustaría hacer los primeros de las preguntas para que una pregunta no mate un regalo. Entonces, la primera es patrocinada por Guadalajara Java User Group, tiene una, hay una funcióncita reactiva atrás, este, y es como no tan grande, entonces, este, la primera pregunta es, cuál es la principal diferencia, y levantando la mano, por favor, si estoy, si estoy bien, ¿verdad? No estoy saliendo del protocolo. Levantando la mano, ¿cuál es la principal diferencia entre programación reactiva y no reactiva? Pues, la reactiva, la reactiva, lo manejan de forma asíncrona, bueno, no sé, ¿y qué más? de la, no me acuerdo, pero sí, la síncrona, ¿no? Sí, está bien, nada más falta, bueno, muchas gracias por tu participación, vamos a darle la playera, un aplauso para él, porque, a su defensa, debo decir que nadie más levantó la mano, entonces, sí, es correcto y que además es no bloqueante, ¿no? son las principales, la segunda la mandó Kenzan, son unos llamas, no sé por qué, dice que sigue siendo weirdo, porque se supone que los tecnólogos somos así, entonces, la siguiente pregunta es, y va a estar súper fácil lo que acabamos de ver, ¿cuál es la forma, levantando la mano, en que Spring se conecta a bases de datos de forma reactiva, pero que esa base de datos no es reactiva? ¿Cómo se llama? Spring R2 DBS Perfecto, muchas gracias y bueno, pues ahora sí, si hay preguntas, adelante, creo que estamos en tiempo Sí, tenemos tiempo para un par de preguntas, entonces igual levantando la mano, por favor, para que les pase el micrófono y este, a ver. Mencionabas mucho que una de las cualidades de usar programación reactiva es que maneja el back pressure, pero por ejemplo, en lo que acabas de mostrar, supongamos que el API de Bitso te limita en cuántas peticiones le puedes hacer por cada minuto, ¿cómo implementarías esa restricción hacia tu API? Pues, ah, ok, o sea, si yo fuera Bitso? Exacto, no, o sea, si tú eres, tú eres un intermediario, ¿no? Ah, ok. Y utilizas un API, pero esa API te limita en, te hace un rate limiting o sea, no puedes, todas las peticiones que te lleguen no las puedes mandar inmediatamente al otro API porque te va a bloquear. Sí, es que realmente eso es más bien como paginación, o sea, si Bitso te dice te voy a mandar de uno a cien y no más, pero tú me puedes pedir de cero a veinticinco, de cero a cincuenta, eso WebClient lo soporta. Me refiero a que, por ejemplo, si a ti de repente en un solo minuto te llegan cien peticiones, pero el, a quien estás consultando nada más te permite hacer dos peticiones, ¿qué pasaría ahí? Sí, creo que entiendo tu pregunta. Mira, la forma en la que tanto Reactor como Spring lo manejan es de forma automática, o sea, el event loop es el que se va a encargar de como manejar ese conflicto. Obviamente hay formas de tú meterle mano, obviamente, pues son frameworks que están respaldados por un montón de ingenieros súper buenos alrededor del mundo, la recomendación es que out of the box te va a funcionar, pero si hay casos en los que necesitas tú meterle mano, entonces en ese caso pues ya tendrías que meterle mano a la configuración, particularmente en qué parte de la configuración de reactores no te lo tengo a la mano, pero de que se puede, se puede, ¿no? Y creo que por ahí va la pregunta. Sí, así es, gracias. Bueno, oye, este, ya ves que mencionabas Spring React y Spring MVC, este, en Java empresarial hay serles asíncronos, o sea, y precisamente te define, ahorita lo repasé, es precisamente eso para concurrencia, carga pesada, ¿no? O saturación de memoria, etcétera. Tomándole el ejemplo, yo no he hecho serles asíncronos en Spring porque uso más Java empresarial, pero no sé si a lo mejor Spring te diga, pues no cambies el framework, ¿por qué? Porque también tengo otra solución en Spring que es usar un servlet asíncrono. Sí, o sea, realmente en efecto Java y ahora Yakarta y cosas alrededor como MicroProfile que salen y eso, o sea, realmente sí te están permitiendo usar la especificación nativa de Java sin usar cosas nuevas. Lo que yo diría ahí es de que muchas de las cosas nuevas son impulsadas por la comunidad, por proyectos como Spring, por proyectos como RxJava, ¿no? Entonces, realmente tú puedes usar, ahí es más un tema no tanto de reactivo sino de como toma de decisiones tecnológicas, ¿no? O sea, tu fuerza de programadores sabe Spring o no, tu fuerza de programadores sabe Java empresarial o no y entonces realmente ahí se va a traducir en costos y tiempo y esa sería la opción que te conviene más. Según yo, no sé si gusten agregado. Como dijiste al principio, entiendo que si vas a empezar de cero y es muy fácil usar Spring y te puede decir probablemente. Justamente la ventaja que yo le veo a Spring y a Spring Boot es que ahora, hoy en día, la configuración es súper fácil y como lo pueden ver es muy poquito código el que hay que mantener, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un ecosistema de 100 microservicios que aparte tienes integración continua y cosas ahí medio que aparte de programación pero que el programador tiene que hacerse cargo, a lo mejor te podría llegar a convenir usar algo así que no es tan difícil de configurar y de arrancar. Hay debates, ¿no? De que a lo mejor Spring se tarda un poquito en arrancar más que llave empresarial o que frameworks como este, MicroProfile y hay otro muy popular que te, que arrancan súper rápido y que eso en la nube es conveniente, ¿no? Entonces, este, ya son, son debates de ese estilo más bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué diferencia nos daría de integrar, bueno, utilizar Spring Reactor o bueno, todo el proyecto de Reactor versus integrar, por ejemplo, solamente Rekijava o este, integrar Vertex con Spring Boot? Sí, claro, es súper buena pregunta. Realmente ahí, por ejemplo, agregarle una capa más como es Spring te va a beneficiar en dos cosas, en que es como te da una API súper fácil de usar y este, ¿cómo se llama? Te permite configurarlo de forma súper fácil, ¿no? La desventaja es que te digo, a lo mejor se tardaría más en arrancar tu aplicación que si no fuera con Spring, ¿no? Entonces esa sería la diferencia. Obviamente la desventaja es que a lo mejor manejar Rekijava le vas a, no, según yo no tiene especificación para exponer endpoints, entonces le vas a tener que meter como Yers o algo así, ¿no? Entonces se vuelven aplicaciones como llenas de frameworkcitos que no está mal, ¿no? Pero pues son como las ventajas y desventajas que yo veo. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Si tienen alguna otra pregunta, igual ahorita al finalizar la siguiente charla, supongo que va a estar por aquí todavía. ¿Te quedas? Vuestro por aquí, entonces se pueden acercar a él y con toda confianza le pueden hacer alguna otra pregunta relacionada al tema. Le damos por favor un fuerte aplauso. gracias por la presentación. ¿Qué va? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.